HACEMOS LO QUE NOS PROHIBIERON HACER HACEMOS LO QUE NOS PROHIBIERON HACER HACEMOS POCO Y VAMOS LENTOS 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 HACEMOS POCO Y VAMOS DECIMOS NO A LA PRODUCCIÓN MASIVA NO A PRODUCIÓN MASIVA DECIMOS NO A LA PRODUCIÓN MASIVA NO A PRODUCIÓN MASA DECIMOS NO A LA PRODUCIÓN MASIVA NO A PRODUCIÓN MASA DECIMOS NO A LA PRODUCIÓN MASIVA NO A PRODUCIÓN MASA EN EL LUJO REAL NO HAY OPENSIÓN 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 LUJO REAL NO HAY OPENSIÓN LUJO REAL LUJO VERDADERO NO HAY OPENSIÓN SIN OPENSIÓN LUJO REAL LUJO VERDADERO NO HAY OPENSIÓN SIN OPENSIÓN Hacemos lo que nos prohibieron hacer Hacemos lo que nos prohibieron hacer Hacemos poco y vamos lento Una sal en la mañana y vamos a la noche Decimos no, la moda no es basura Decimos no, la moda no es basura Decimos no a la producción masiva No a producir es basura